¿Estás harto de que tu perro tire de la correa como un loco? ¿Te duele ya la mano de aguantar la correa? ¿Te duele el brazo, la espalda? ¿Y esto es al final un martirio? Bueno, pues no te preocupes porque, oye, tienes solución. Así que quédate, que allá vamos. Muy buenas, muchísimas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Y si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal, donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Que tu perro tire de la correa es uno de los problemas más habituales y comunes. Por eso en este vídeo te voy a explicar los motivos y detalles más importantes que hacen que tu perro tire de la correa. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Parche, que es un dalmata, y de su dueña Reyes. Pues os voy a ir poniendo fragmentos de la sesión personalizada que tuvimos con Parche, que él acudió a mí porque principalmente tiraba muchísimo de la correa y al final el paseo era un martirio. Por lo que vamos a ver los motivos que hacen que esta conducta haya surgido y se ha ido fomentando y cómo hacer que eso solucione y que ya no tire de la correa. Inicialmente en esta sesión le dije a Reyes que paseara con normalidad, que me mostrara cómo lo hacía con Parche. Y es lo que vais a ver a continuación. Continuación Vale, por norma él tira, tú vas donde él tire, ¿no? O sea, si no tengo un rumbo fijo, sí. O sea, si yo por ejemplo tengo que ir allí, que está la niña, pues no le dejo que me tire. Vale. Ahora si voy paseando con él porque es un momento de paseo, pues sí. Vale. Vale. ¿Te acuerdas que te explico una cosa que a veces sí y a veces no funcionan los perros? Ya, sí. Pues ahí tampoco funciona. Es decir, si tú quieres que tu perro no tire de la correa, sí a ver. No le voy a dejarle nunca. Exacto. Vale. Vale. Imagino que llegara a tirar más, ¿no? Bueno, no tiene nada. Vale. Para el minicar, rey. Mi cuñada que tiene dos marquinas, el otro día lo llevo paseo y volvió a amargarla. Ya. Le saca dos pastillas. Yo cuando me dije, es que no vuelvo a sacarle, tío, porque me amaron. Ya. Porque es que me lo creo. Bueno. Bueno, la cosa es que Reyes comenta que al final al perro le deja tirar a veces y otras veces no. Es decir, cuando está con sus niñas, pues intenta o le impide que tire, pero sin embargo, cuando no va con las niñas y va solo con parche, le deja tirar. Lo de la veces sí, a veces no. Y claro, Reyes, sin darse cuenta, estaba aplicando el reforzamiento intermitente. Estaba haciendo que la conducta del perro cada vez fuera más intensa. Que bueno, si no sabes lo que es, te recomiendo muy mucho que veas el último vídeo donde me extiendo sobre este tema tan importante y hasta peligroso en la educación de nuestro perro. Te lo enlazaré por arriba y abajito. Pero oye, no me malentiendas. Es decir, es importante, por supuesto, que el perro tenga esa libertad y que haga sus necesidades, momentos de esparcimiento o lisqueo. Pero como ya sabéis, si sois seguidores de mi canal, esto lo adecuado es hacerlo a partir de la tranquilidad. Es decir, si mi perro está como un loco tirando porque quiere ir a oler un árbol y tú vas con tu perro a ese árbol, al final es que estás potenciándole tirar. Y para nada vas a conseguir que el perro deje de tirar de la correa. Ya sabéis que siempre utilizo y aconsejo el comando libre para ofrecerle desde la tranquilidad y sin tirones de correa esos momentos de esparcimiento, de ir por delante de ti, oliendo, haciendo pipi caca o lo que necesite tu perro. Pero eso, recuerda que desde la tranquilidad y no tirando de la correa. Igualmente os voy a dejar un vídeo donde aquí me amplío, hago más detalles sobre el momento del libre, que lo dejo también abajo en la descripción y arriba. Por aquí arribita para que lo podáis ver. Además, en este vídeo Reyes comenta que la conducta de tirar del perro que estamos viendo no es ni incluso la habitual. Es decir, que el perro tira aún mucho más en su día a día. Y mira que ya en este vídeo le vemos tirar. Y que incluso su hermana cuando le pasea, pues que dice que es un martirio y que no lo quiere pasear más. Y es que desgraciadamente me encuentro mucho esto en consulta. Familias que al final lo dejan, no quieren sacar al perro, no lo sacan porque ya resulta imposible pasear con él. Y bueno, no quiero que tú te veas en estas y llegues a este extremo. Por lo que, oye, ya os doy mis técnicas para que practiquéis el paseo sin tirones. Poneros a practicar, a educar a vuestro perro. Y si necesitáis ayuda, porque solo no podéis, buscad ayuda. Pero por favor, no lleguemos a estos extremos. Recordad incluso que aquí en Sevilla, lo digo porque muchas veces no lo sabéis y resulta que sois de Sevilla y veis mis vídeos, que me pasa que os encuentro después de alumnos y me lo contáis, pues aquí en Sevilla presencialmente os puedo ayudar. Y ya si no vives en Sevilla y te pillo lejos, pues que sepas que de modo online, pues también puede ayudarte vivas donde vivas. Bueno, pues que tu perro tire de la correa y que al final el paseo sea un martirio, tiene muchos motivos y muchas causas diferentes. Que vamos a conocerlas para que te pongas manos a la obra. La primera causa, pues que efectivamente nunca le has enseñado a pasear como a ti te gustaría. Y es que, ¿cómo se puede pretender que el perro pasee correctamente sin tirar si nunca se le ha enseñado? Es más, ¿cómo pretendes saber inglés si nunca has estudiado inglés, por ejemplo, no? Un perro, pues no nace sabiendo ir con collar ni con correa, y menos si vives en una ciudad con muchos estímulos. Entonces, ponte las pilas y desde el momento que recoges tu perro, edúcale para enseñarle cómo te gustaría pasear con él. Pero primero, como siempre suelo decir, en un ambiente fácil, en tu casa. Y así vas a prevenir antes de curar. Es decir, una cosa muy, muy importante. Y claro, una vez que ya domina tu perro el lugar fácil, pues poco a poco ir a un lugar más difícil, como la calle, lugares con perros, con otras personas... Y si eres seguidor mío, ya sabes y conoces mi técnica para enseñar a tu perro a pasear junto a ti sin tirones. A modo general, como hicimos con Parche, será enseñarle que si va a tu lado, con la correa holgada, o que incluso el perro coge y te mira, va atento a ti, le dirás muy bien y le premiarás. Del mismo modo, si el perro tira de la correa, le diremos un no y le impediremos que vaya donde quiera ir. Pero en ningún momento aconsejo que te pares cuando el perro tire de la correa, ni que incluso le digas que se siente, porque esto no es eficaz. Esto es como querer aprender a conducir, pero está constantemente arrancando, poniendo primero, segundo y punto, muerto, te frenas. Nuevamente arrancando, primero, segundo y punto, muerto, te frenas. Queremos pasear y el paseo es movimiento, no es que el perro aprenda a sentarse. Por tanto, eso no te lo aconsejo. Y bueno, si eres nuevo por aquí y aún no conoces mi técnica para enseñar al perro a no tirar de la correa, te voy a dejar unos vídeos por aquí arribita y abajo en la descripción para que te pongas desde ya a trabajar esto y que puedas solucionarlo. La segunda causa de por qué tu perro tira de la correa, pues es porque tú se lo has fomentado. Ya sea de modo inconsciente o de modo bastante consciente, le has ido potenciando que tirando consigue lo que quiere. Ya sea a veces o siempre, si tu perro tira de la correa porque quiere ir a un árbol, mañana va a tirar de nuevo para ir a ese árbol. Si tu perro tira de la correa para saludar a un perro, a una persona, y tú se lo permites, igualmente lo va a seguir haciendo. Porque si tu perro al final consigue el objetivo que él quiere, es decir, si él tira de la correa para obtener algo y ese algo lo termina consiguiendo una y otra vez, pues oye, se lo estás fomentando. Al final se lo estás enseñando. Incluso ya sea ir al parque, que también es muy típico que el perro cuando llegamos a una zona donde se le suele soltar y jugar, el perro se pone más nervioso, empieza a tirar de la correa mucho, 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 y al final soltamos de la correa y lo dejamos jugar en ese parque. Pues ahí, por supuesto, que también se le está fomentando tirar de esa correa. Entonces, pues por supuesto, ¿qué os quiero proponer? Que establezcáis una norma fija y clara, y que sea que si el perro tira de la correa para conseguir algo, pues que tirando de la correa no lo consiga, que solo lo pueda conseguir desde la tranquilidad. Y sí que al principio es muy molesto y muy cansino, porque el perro va a seguir tirando, tirando, para ver si termina consiguiendo lo que quiere. Pero bueno, aquí está tu fuerza de voluntad y tu paciencia para que solo se lo des cuando el perro finalmente se quede tranquilo. Y recuerda utilizar el comando libre para dejarle ir por delante de ti tantas veces como tú quieras o el perro necesite. Esto no va a dar de que el perro tenga que ir siempre al lado tuyo o en cortito perfecto. No, recordad que el perro necesita también de momentos de esparcimiento. Y otra causa también de por qué tu perro tira de la correa es porque tiene muchísima energía acumulada. Esto sobre todo ocurre en los primeros momentos de la mañana, cuando el perro lleva todo el día durmiendo y se levanta y está a tope de energía. Y al final, pues esta energía le cuesta canalizarla. Pero nuevamente insisto que esto es un proceso, es decir, tienes que armarte de paciencia y poco a poco, solo cuando el perro esté más tranquilito y relajado, darle lo que el perro quiere. Por ejemplo, puede ser salir de casa. Pues si tu perro quiere salir como un loco de casa, pues loco no salimos. Nos vamos a esperar un poquito y cuando te relajes, entonces saldremos. También te digo, si quieres practicar con tu perro el ejercicio del paseo ordenado y es por la mañana y tiene a tope de energía, pues oye, cansale un poquito, juega con la pelota, lo que sea, bájale de energía para luego ponerte a practicar y que la práctica ahora sí salga correctamente. Y bueno, al final, sobre todo paciencia, porque cada perro aprende a un ritmo. En el caso de Parche, con 30 minutos, tuvo más que suficiente para aprender el ejercicio y oye, ya ir atento a reyes y no tirar de la correa. Incluso pudimos hacer cambios de velocidad, ir más lentito, andar muy despacito, andar mucho más rápido y andar a un ritmo normal. E igualmente, Parche, pues oye, no tiró de la correa y oye, esto ya es de un nivel más avanzado y aún así a él le salió. Por eso, bueno, no compares. Cada perro aprende a un ritmo y no quieras al final que tu perro, pues sea como otro perro, porque nos tendremos que adaptar al perro que tenemos. Al final, no todos tenemos las mismas capacidades para aprender, ya sea inglés o lo que sea, ¿no? Pues pasa exactamente igual con los perros. Y por supuesto, no te olvides de que los premios son muy, muy necesarios. Al principio, siempre habrá que dar premios. Hay que motivar a ese perro a hacerlo, porque si no hay motivación, el perro, por supuesto, de por sí no va a querer hacerlo. Y nada, no se te ocurra hacerlo a las más, por supuesto que no. Así que bueno, tendrás que darle algo que le gusta a tu perro. Pues oye, el premio favorito. Hacer posible comida para que vaya más tranquilito. Pero si no encuentras alimento que le guste, pues puedes utilizar la pelota. Estos premios poco a poco irán desapareciendo, pero al comienzo de un aprendizaje tienen que aparecer sí o sí. Y recuerda que lo que estamos haciendo al final es asociar la palabra muy bien con una consecuencia apetitiva, con algo que le guste a tu perro, comida o juego. Y resulta que esta consecuencia, el día de mañana, si la asociamos con la palabra, podrá irse y solo será suficiente con esa palabra. Pero por eso al principio es tan importante decir la palabra y darle ese premio a tu perro. Pues bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta si tienes alguna duda. Oye, siempre intento responder, sois muchos, pero bueno, poco a poco os voy respondiendo. Comparte para que más familias perrunas puedan mejorar su calidad de vida juntos. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí mismo, en ICAM Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!